Andando y sin ayuda llegaba Mariana Prieto, que acaba de cumplir 100 años, a casa de una de sus sobrinas para festejar el siglo de vida. Allí la esperaban más sobrinas, su hermana y el resto de la familia. Consciente de la edad que tiene, asegura encontrarse bastante bien. Eso ya lo venía yo notando, que traía demasiado. Pero ya ha sido bien. Gracias a Dios tengo salud. Aunque tengo cosillas, porque ya con esa edad se tiene cosillas. Pero tengo salud. ¿Y viene usted andando perfectamente? Bueno, andando y lo que preciso hago. Hasta ahora nadie ha cumplido los 100 años. Mi padre y mi madre vivieron mucho, mucho, 90 y tanto, pero no llegaron a los 100. Digo, mira yo que estaba más en cloncucha y más... Mariana es de Córdoba. Allí nació y allí ha vivido prácticamente toda su vida, pero siempre ha tenido gran vinculación con Estepona. Casi toda la familia está aquí. También mi hermano se vino aquí a Estepona, que era joyero, y puso una joyería. Y ya los hijos han nacido aquí, tres que tienen. Y han vivido aquí, hemos tenido mucho contacto con el pueblo, por eso, por mi hermano que se vino aquí. Aunque sigue residiendo, gran parte del año en Córdoba alarga cada vez más las temporadas que viene a Estepona. Yo nací en un pueblo, se llama La Rambla. No sé si lo han oído, es un pueblo grande, es un partido judicial, es un partido grande. Y allí he nacido y he estado viviendo de pequeña. Pero luego de la mayor, mi padre tenía una finca muy grande, y era de la provincia de Santaella, de otro pueblo. Y entonces ya, desde allí, nos fuimos a vivir a Córdoba. Y yo ya me fui a vivir a Córdoba, jovencita todavía, con mis padres, todos, nos fuimos. Y allí ya hemos hecho la vida después, de mayores. Mariana hace décadas que compró un piso en Estepona para pasar tiempo con gran parte de su familia que se vino aquí. Y desde que se quedó viuda, hace varios años, pasa cada vez más tiempo con ellos. He venido muchas veces. Pero se quedó en Córdoba. Pero claro, me he quedado, porque mi marido vivía allí, y estaba allí colocado, era funcionario del Estado. Y teníamos que vivir allí, teníamos un piso. Bueno, y lo tenemos, gracias a Dios, pero mi hermano, mi marido murió. Es la segunda de seis hermanos, de los que solo viven dos, ella y su hermana pequeña. No ha tenido hijos y tampoco ha trabajado nunca fuera de casa. Yo nada, mi casa. Mi casa nada más. Yo, como no tenía hijos, mi madre se ponía mala. Era yo la que más acudía, porque era la que estaba más libre. Éramos otros seis hermanos, pero cada uno estaba en su casa. Luego yo, con mi hermana, necesitaba, andaba en la luz, tenía un hijo, tenía... Yo era la que más... Cuidado de la familia. La que tenía más... No, cuidado, sino que como tenía más tiempo, porque estaba sola, mi marido era muy bueno, y no, él no, se duchaba que yo fuera... Con la familia hemos estado muy unidos, porque cada uno vivía en su casa y todo, pero hemos tenido mucha unión y nos hemos llevado siempre muy bien todas las familias. Su cumpleaños fue el 26 de agosto, pero el ayuntamiento ha querido sumarse a esta felicitación y por eso, ayer, 6 de septiembre, se organizó una fiesta en honor de Mariana. Bueno, pues, muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar con usted. Igualmente le digo. Hombre, que creo que cumple usted 80, ¿no? No, un poquito más. 90. Un poquito más. Un poquito más de 90. Sí, sí, el final, el 100. No, el final no, el final no, porque vamos a hacer un trato. Vamos a hacer un... Usted cumple 100 años. Ya lo he cumplido. Ya lo he cumplido. Vamos a hacer un trato usted y yo. A ver. El año que viene, por esta fecha, con el 101, aquí estamos si Dios quiere. ¿Qué le parece? Ay, se lo agradezco mucho. Pues el año que viene estamos aquí. Lo que Dios quiera. Pues ya está, lo que Dios quiera. Porque eso será lo que Dios quiera. Como hace habitualmente con las personas que llegan a esta edad, el alcalde le hizo entrega de una placa. Doña Mariana Prieto Fernández, por dedicar una vida ejemplar a su familia y a este programa. Y de este modo festejó, una vez más, Mariana su siglo de edad, en compañía de sus familiares, desde los más mayores hasta los más jóvenes. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz!